José Torres 360 Mira la cámara, no te muevas Puedes lucir el plazo Hola, hola Me siento bien feliz, aquí estamos en la alfombra roja Allá en premio lo nuestro Una locura Que yo esté aquí y no lo puedo creer Pero aquí estamos, mira Allá está Pepe Aguilar Allá está Raúl de Molina, el gordo la flaca Acá están todos los artistas Es una locura que yo esté aquí Yo solo soy un cabrón de un rancho Por allá, Patzingán, Michoacán Y yo aquí entre toda la ola De todos los famosos me siento bien raro Ahí les vamos a estar transmitiendo Grabando videos y todo Lo que va a estar pasando por acá Así empezamos ahorita, llegando aquí Ya traemos ¿Cómo está? ¿Quién es los astros? ¿Qué es? Saludos Vamos a empezar Aquí hay de todo Vamos a ver si hacemos entrevistas ¿Qué va a pasar? No sabemos Mucho gusto Ahorita estamos grabando, amiguitos Saludos ahí para todos Saludos ¿Qué estamos con? Gracias Gracias ¿Se puede mirar? ¿Se puede mirar? Vamos a dar otra vuelta Miren a la cámara Puedes lucir el traje No me dejan Gracias ¡No me dejan No me dejan No me dejan No me dejan OK 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 Lo que noté perfecto Gracias. Mi primera vez, y me la creo, Diego, a poco una persona como yo está aquí, o sea, y es para muchos artistas reconocidos, y por su música, por todo eso, incluso, yo vengo de las redes sociales, este, gracias a Dios por mis deditos allí, sencillos y miles que se han hecho virales, y me siento que mi primera vez a estar aquí en Premio Lunes, esto es algo que no me la creo, la verdad estoy sorprendiendo. Cuéntanos sobre toda esta obra de calidad que siempre estás apoyando, ¿qué es lo que más se va a hacer para el público? ¿Qué es lo que será para el público? ¿Cuánto se va a hacer para el público y PC? Sí, pues, es algo que me gusta hacer, es algo que me gusta hacer, este, al final a la gente, cuando se puede, no lo hago muy seguido, y pues también andamos trabajando, es un ocupado de viernes sábado y domingo, me siento feliz por él, Pero también entre semana cuando hay chancita me doy chance, me doy tiempo de ir a ayudar a la gente, a la gente de la calle que ocupan los zapatos, unos pantalones, ropa, comida. La verdad, pues invito a todos los que pueden y tienen que hagan eso. Es algo que no de eso yo creo que vas a estar feliz y te vas a sentir bien contigo mismo por siempre, yo creo. ¿Cuál es el año que estás más con la gente en tu vida social? Facebook, Facebook, estamos virales a dos millones y medio y cada video que subimos pasa del millón, estamos virales ahorita y me quedo sorprendido, algo raro pero sí. Bueno, envío un saludo a toda la comunidad de Kansas City. Saludos a toda la... Toma, toma. ¿Cansas City? Sí, maldición, Kansas City. ¿Qué tal? Soy José Torres, quiero mandar saludos por allí a todos en la televisión de Kansas City. Saludos y un abrazo para ustedes, soy José Torres. Un beso. Perfecto. Gracias. No, muchas gracias. Gracias. Saludos para todos ahí. Aquí andamos felices y contentos. Estamos en la televisión. Espero, espero que tú cupidme. Casi nadie. Casi nadie, mi hermano. Mi hermano, aquí la. Ánimo. Todos los sueños hacen feliz. Poco a poco, poco a poquito se llega a donde. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Somos esa experiencia en vida que se logra. Vimos desde Aguapo, venimos caminando, durmiendo los pies. Freeway abajo, en las razonadías. Así ver, así ver. Por en el país entero. Aquí andamos. Saludos y un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Oye, ¿cómo te sientes estar aquí en la alcombre del primero maestro? Más que nada sorprendido, no me la creo. Mi primer vez por aquí en Perú no es. Estoy feliz y no la creo que estemos aquí. Estoy contento. Oye, eres una sensación en las redes sociales. ¿Cómo has hecho eso? Pues fíjate que se fue dando poco a poco con los deditos que hemos estado haciendo ahí. Haciendo recetitas o ayudando a gente. Haciendo de todo un poquito. A regalos, hay palonillos y todo. Pero gracias a Dios nos ha apoyado mucho la gente. Y los videos se están haciendo virales al natural, orgánicamente. Es algo que tampoco la creo. Pero gracias, estoy feliz. ¿Qué te motivas a eso? A ayudar a la gente y a los tíos. Ok, me motiva de que yo me acuerdo cuando yo no tenía ni para comer. De hecho también, desde chiquito siempre le batallé. Nunca pude un peso. Mis papás, mi mamá, mi papá. Todos fuimos una familia muy pobre. Que no teníamos ni para comer. Comíamos con crema, frijolitos, arroz, nada más. Yo creo que eso me ha motivado mucho. Porque ahora que me va bien, gracias a Dios, pues lo hago. Ayudo a la gente como agradecimiento a Dios. Por todo lo bien que me está yendo. Y yo creo que lo voy a seguir haciendo siempre. ¿Qué sigue para ti? Ahorita queremos meter banda. Queremos meter cirreño, norteño. Queremos traer las tres cosas a la misma vez. Bueno, me pregunto, ¿cómo le hago para hacer todo a la misma vez? Pero vamos a tocar un poquito de norteño, un poquito de banda, un poquito de cirreño. Para darle variedad a la gente. Y que no se aburran con una sola música. Así es, bueno, un saludo a Espacio, por favor. Gracias, saludos para todos por ahí. Saludos a Espacio. Gracias, suerte. Gracias, amigo. Gracias. 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 ¿Dónde está? ¡Ready! 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 ¡Se lo da bien! ¿Listo? Si! Ahí los de una roja a ver si la conoce ¡Ready! ¡No se raja mi maravilla! ¡Burrú más que gustara ver una novia! Mi gente es compas de oficinas con mi compas de Torres ¡Algo primo! Una cumbia, una cumbia, una cumbia chingona que sale ¿verdad? Y el más cumbia que la vamos a dar, ¿verdad? Bueno, que sí. Ah, ¿sí? Con Sheila. Esa sí es original. Aquí le limpia, señor. Ahí está. No, Sheila Duncan. Las mejores. Sí, yo creo. En el 12 Torre. En el 12 Torre sí te veo muchas gracias. Ahí andamos, se emprega todo lo que da ahí. Ok. Te voy a mandar para que mande saludos a Chayla. ¿A quién? A Chayla. Me va a poner en México. ¿Qué? En el 12 Torre, si tú me amas, lo más aportes. Para hoy. Saludos, Sheila Duncan. En el 12 Torre le mando un abrazo y me respeto para usted. Un besote. Siempre. Solo. Pero no estoy muy bien. Están haciendo la policía. No sé cómo hace, muchísimo. Ah, mira. Ahora Israel. Mira, ya es grande. Ahora aquí viene. ¡Mira! ¡Muchada! 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 una mera guapa la flaca y 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 un fuerte aplauso para este hombre valiente y y y para el fruto de su vida venga parlo se siente se siente grandioso se siente glorioso y en realidad no 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 he agarrado el premio porque el premio fueron los que me lo dieron les agradezco el reconocimiento les agradezco el cariño por todos estos años les agradezco por por darle de comer a mi familia gracias por tantos momentos lindos no me estoy despidiendo solo estoy haciendo una transición a mi vida y van a conocer el mejor farruco que hayan visto y este momento es la excusa perfecta que voy a utilizar para no hablarle de religión hablarle de una realidad este mundo cada día se enfría más no lo digo yo lo dicen las noticias hoy en día la guerra que estamos viviendo en Rusia con Ucrania muchos inocentes muriendo va terminando premio lo nuestro ya se acabó que fregó que super chido que chingo que chingo bien emocionado de andar aqui de verdad me siento bien contento bien agradecido para mi pues es algo increíble y miramos esto fue todo pues todo chingo muchas gracias a seguir la parranda esta noche y nos vemos por allá en Chicago gracias 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 gracias